Música Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero cristiar esta noche, como de grandes amigos Para decirte jamás, lo mucho que te he querido No es que me quieras amar, pero tengo un sentimiento Lo más te quiero decir, que si hay mal momento La muerte viene por mí, yo tengo un presentimiento No más me acompañar, hasta ver la madrugada Porque cuando rayes son, tengo la bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bechada No más te quiero decir, que no me llores si muero Desde un chico que, que eras hombre de acero No te vayas a volar, cuando me piste en el cuero Dame un abrazo papá, tal vez a la despeja Tu fuiste el micro doctor, también madre querida Tu fuiste conmigo, y eso nunca se me olvidará Me tengo el sobre el tronco, si desamos al avión Con la cintura me suave, cuando me cuerno de chivo Para que en mi mujer, quiero que tenga tu nido Oye, mi roca, que me la pinta de negro Que me es el baile con rosa, de su guaseado se va a tener Y guarda el aire, que tiene mucho recuerdo Vale, pues ahí quedamos la troca